Buenos días a todos. En nombre de la Universidad del Valle, muchas gracias por conectarse a esta actividad lúdica de la Semana Cultural Colombo-Japonesa, que organiza el área cultural de la División de Bibliotecas, la Escuela de Ciencias del Lenguaje y contamos con el apoyo de la Iglesia Tenry del Japón y de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad. A José, nuestro profe invitado, tallerista de origami, muchas gracias, como a todas aquellas personas que se conectaron hoy. El taller de origami, pues como todos saben, es el arte japonés que se forma doblando hojas de papel en diferentes direcciones y llegando, digamos, a un producto, a una figura. Se dice, pues, que el arte del origami fue traído por los monjes al Japón y que es una práctica ya milenaria. Yo quiero presentar un poco a José. José Arley Moreno es integrante de la Asociación Vallecaucana de Origamistas y es coorganizador del Encuentro Internacional Origami Internacional en Colombia. Él es un artista 3D que se dedica realmente a modelar y a diseñar para videojuegos. Es un joven muy talentoso y pues es un privilegio que lo tengamos hoy aquí entre nosotros como tallerista en el marco de la semana, de la quinta semana cultural colombo-japonesa. Después de este taller tendremos el taller de Chodo, que es escritura en japonés y bueno, están todos cordialmente invitados a que del origami pasemos a aprender a escribir en Chodo. José, muchas gracias y a todas las personas que están conectados, bienvenidos y saquemos el mayor provecho. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Pues la idea es que tengamos unos papelitos como estos o pues en su efecto papel bond. Esto es un papel, pues que compré en la 14, esto es súper barato, esto vale 1,800 pesos, es de 15 por 15. Pero si tienen 20 por 20, 10 por 10, algún valor así, pues igualmente funciona. Bueno, voy a acomodar la cámara. Y bueno, vamos a empezar con figuras muy muy sencillas. La idea es que alcancemos a hacer entre 3 y 5 figuras. Ahí vamos viendo, dependiendo de cómo se desarrolle la actividad. Entonces, bueno, voy a empezar. Vamos a empezar pues con nuestro papel. Lo ideal y pues algo que siempre he aprendido de mi papá es que debemos como calentar un poquito las manos, como hacer estos movimientos. Todo esto ayuda un poquito como a la articulación de nuestras manos para doblar. Este tipo de movimientos. Por ejemplo, rotar así, lo que podríamos llamar calentar previamente un poquito. Mirar en diferentes direcciones. Bueno. Entonces vamos a empezar con una figurita muy sencilla. Vamos a coger nuestro papel y lo vamos a doblar en diagonal, llevando una punta hacia la punta hacia la punta contraria. Nos aseguramos de que quede bien, bien pegadas las puntas. Y lo presionamos bien fuerte. En algunas ocasiones puede que el papel no coincida perfectamente. No sé si ahí se alcanza a ver esta puntica. Pues puede ser porque está mal cortado el papel. Muchas veces estos papeles comerciales vienen un poquito mal cortados. Pero igualmente no funcionan. Eso no es problema. Bueno. Les cuento. Esto va a ser un perrito. Una de las figuras más básicas para principiantes. Esto que tenemos aquí pues va a ser la cara. Y vamos a bajar esta punta de un lado que va a ser una de las orejas. Bajamos un lado. Y bajamos el otro lado que queden bien simétricos. Queden a la misma distancia. Y aplastamos bien. ¿Listo? ¿Todo bien? Bueno. Lo siguiente es que aquí abajo nos quedaron dos punticas. Quedó esta de acá y esta de acá. Vamos a coger ambas punticas y las vamos a llevar hacia arriba. Y aplastamos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Creo que vamos bien. Si algo pues ahí pueden escribir en el chat. Si desean que repita algún paso o algo pueden escribir. Bueno. Estamos así. Y ahora vamos a abrir esta primera punta de arriba. Vamos a abrir y la metemos aquí adentro de la otra punta. Entonces ya nos queda solamente una capa de papel. Y por último vamos a coger esta puntica y la vamos a bajar solo un poquito. Esta puntica. Bueno. Ya se alcanza a entender la carita del perro. ¿Cierto? Y voy por último a hacer un último ajustecito que es doblar esta puntica de acá para atrás. Para hacer las orejas un poquito más más planas. de esta manera. Entonces bueno esta es nuestra figura de introducción. Es una carita de perro. Aquí le podemos dibujar los ojitos. Voy a conseguirme un bolígrafo en un momento para dibujarlo. Mientras ustedes se aseguran de que les quede allí bien parecido. Bueno ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Pregunta si si fue claro? A ver en el chat. Listo me dicen que claro. Me preguntan también que si todas las figuras tendrán ese tamaño del papel. Y sí este tamaño es este tamaño suficiente para todo lo que vamos a hacer ahorita. Igual si tiene un papel más grande o más chiquito igual funciona de todas maneras. Entonces bueno voy a hacerle por aquí unos ojitos a este perro. y lo voy a pintar también la nariz y ahí lo tenemos vamos vamos a hacerle ahora el cuerpo a este perrito que no nos quede la cabeza suelta. Vamos a coger otro papel del mismo tamaño del mismo color preferiblemente a no ser que quieran que quede de dos colores un perro pintado listo y vamos a hacer igualmente el doblez con el que empezamos vamos a hacer una diagonal llegamos punta a la punta contraria y doblamos bien bueno ahora lo siguiente será coger uno de los bordes y lo doblamos paralelo al borde del papel más o menos un centímetro y medio de esta manera entonces hacemos un pliegue paralelo al borde del papel y llego hasta acá ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a abrir solamente la primera capa de papel de esta manera abro y esta puntita que me quedó arriba la voy a aplastar repito voy a doblar esta capita de papel hacia acá y la puntita la aplasto ahora que tengo esto lo que voy a hacer es coger esta otra capita que me quedó aquí y la llevo hacia atrás entonces nos queda este orden por una cara y por la otra cara nos queda el mismo orden y aplastamos bien bueno me preguntan por aquí que cuantos papeles necesitaremos yo creo que más o menos unos 5 o 6 porque las figuras pues son son poquitas pero pues no se nos van más de 7 máximo yo creo que unos 7 entonces bueno quedamos aquí y finalmente vamos a coger esta punta de acá y la llevamos hacia arriba de esta manera bueno podríamos dejarlo así pero para que el perro se nos pare vamos a tener que hacer un pasito que aquí requiere un poco de atención vamos a coger esta punta y la vamos a abrir toda hacia acá ya les muestro bien miren doblamos hacia acá arriba ahora lo que tenemos que hacer es abrir un poco el papel y coger esta punta y doblarla hacia atrás ahí les muestro por varios ángulos la doblo hacia atrás y luego por el mismo doblez que hicimos anteriormente la voy a aplastar me quedaría de esta manera si lo vemos desde ahora y luego lo aplasto bien me dicen si si lo lograron que este pasito puede ser un poquito duro de visualizar bueno lo repito aquí me están pidiendo que lo repita tenía la punta doblada hacia arriba ¿listo? hasta aquí todo bien ahora lo que debo hacer es desdoblar abro un poco el papel y por este borde de acá voy a marcarlo para que lo puedan ver con lápiz por aquí fue la línea que hicimos por donde doblamos y por la parte de atrás también está este doblez ¿listo? entonces voy a abrir y por todo ese doblez de acá llego hacia atrás y lo cierro de esta manera entonces me queda igualito por los dos lados entonces listo ese fue el cuerpito del perro la idea es que lo introduzcamos aquí por el huequito que tiene abajo de la cabeza y ahí nos queda entonces si lo han hecho bien él se podría se debería poder parar ahí la cámara no me deja ver bien el ángulo pero pues ahí está paradito ¿listo? bueno ¿qué tal está ahí? ¿todo bien? ¿si alguien atrasado? ¿todo bien? pues parece que bien porque no hay que hacer bueno vamos a agarrar otro papelito vamos a hacer una variación de este perro el cuerpo el cuerpo nos va a servir para el perro y para otro amigo del perro que vamos a hacer ahorita entonces voy a coger otro papel del mismo color bueno bueno vamos ahora a iniciar igualmente que el primero diagonal por ahí me dicen que andan intentando conseguir los papeles cuadrados eso no siempre no siempre se consiguen digamos en una papelería por ahí de hecho ahorita me pasó un cacharro y es que recién me mudé y pensé que tenía los papeles aquí y no los tenía y fue la papelería y tampoco había me tocó correr a la 14 en la 14 si se consiguen fácilmente y son bastante baratos bueno entonces tenemos la diagonal y esta vez lo que vamos a hacer será llevar las puntas hacia la punta de abajo de esta manera repito tenemos el papel así llevamos las puntas hacia la punta de abajo bueno y ahora vamos a llevar de nuevo las puntas hacia arriba pero que queden más o menos perpendiculares o sea que queden a 90 grados bien verticales de estas líneas lo hago en un lado y luego lo hago en el otro muestro de nuevo agarro esta punta la llevo hacia arriba igualmente la otra punta que queden bien simétricas bueno ahora le voy a dar la vuelta y yo creo que aquí ya se pueden hacer una idea de de qué estamos haciendo ya van a verlo en un momento porque el paso que sigue es el mismo también que para el perro vamos a llevar las dos puntas hacia arriba ya vamos hacia arriba vamos también a abrir esta primera capita esta de aquí y la vamos a meter la parte de adentro igualito que hicimos con el perro de esta manera aseguramos bien de aplastar todos los bordes del papel que ve bien bien plano y llevamos esta punta de aquí hacia la parte de atrás y aquí si ya seguro que saben que animalito es este bueno y el último paso también bajar la puntica de la nariz y listo y lo tenemos entonces pues como se darán cuenta este es un gatito que también nos encaja con este cuerpo que tenemos acá voy a hacerle la carita al gato a este si le voy a poner bigotes y lo voy a poner en el cuero y ahí nos queda entonces pues el cuerpo es el mismo para el gato y para el perro si quieren pues para el gato podrían adelgazar un poquito aquí la cola como meter la puntica que los gatos tienen la cola un poquito más más larga y más redondita y pues les queda como tarea repetir el mismo cuerpo que ya lo hicimos una vez ya lo explicamos una vez entonces repetirlo para que queden los dos con su propio cuerpo entonces bueno todo bien hasta allí estas son las más sencillitas de todas me siento como como solo aquí están todos muy callados bueno gracias jose muy todo fácil vale vale esa es la idea que al principio las primeras sean súper sencillas bueno entonces vamos a seguir con otro modelo ya vamos a subir un poquitico el nivel de dificultad esta vez voy a enseñar una mariposa voy a hacer una mariposa entonces aquí vamos a subir un poquito el nivel de dificultad voy a cambiar también el color del papel y vamos a empezar haciendo las dos diagonales voy a llevar la punta hacia la punta contraria voy a aplastar abro el papel y luego marco la otra diagonal listo nos debe quedar una x en todo el cuadrado entonces bueno esto lo hicimos en esta dirección hacia acá entonces para el siguiente paso voy a darle la vuelta al papel que nos intente quedar como una montaña que esta punta se intente levantar y aquí voy a coger el borde y lo voy a llevar hacia el otro borde doblando el papel por toda la mitad aplasto y lo abro y hago lo mismo en la otra dirección y aplasto entonces si lo han hecho bien aquí les deberían quedar cuatro líneas cruzadas les debería quedar un asterisco y bueno entonces si soltamos el papel él tiende como a buscar una forma si intentamos hacer todos los pliegues al mismo tiempo él tiende como a cerrar listos pero no quiero que se cierre hacia este lado entonces le voy a dar la vuelta él se va a tratar de levantar si lo han hecho bien y lo que va a hacer será hundir en la mitad hasta el fondo y él se va a dar la vuelta y va a intentar cerrarse pero de otra manera ahí pueden ver entonces la idea es que hagamos todos los pliegues que marcamos al mismo tiempo entonces vamos a aplastar de estas punticas cerramos todo y aplastamos y nos debe quedar de esta manera voy a repetirlo lo tenemos así simplemente vamos a cerrar todos los pliegues vamos a aplastar todas las puntas y lo cerramos que nos quede así y esta es una de las bases básicas del origami que se llama base bomba de agua que hay una figura muy tradicional del origami que se hace a partir de de esta base que es una especie de globito que se llama globo de agua que se puede realmente llenar con agua entonces de ahí el nombre base bomba de agua bueno entonces vamos a seguir lo siguiente es coger esta puntica bueno cualquiera de las cuatro deberíamos tener cuatro puntas en la base vamos a coger una de estas que están al frente y la voy a llevar hacia la punta gruesa de arriba y aplasto bien bueno y hago lo mismo en el otro lado agarro esta puntica y la llevo hacia la punta de arriba bueno entonces lo siguiente lo tenemos así vamos a darle la vuelta y miren lo que voy a hacer voy a coger esta punta gruesa esta que está aquí y la voy a llevar hacia abajo hasta el borde de acá abajo pero no hasta el borde sino un poquito más entonces si ven bien esta punta se alcanza a salir del borde de acá alcanza a salir un poquitico pero cuando lo hago el papel se empieza a curvear él no me deja cerrar bien entonces miren lo que voy a hacer voy a agarrar aquí bien del centro y voy a ir aplastando desde aquí hacia los lados y aquí se empieza a hacer como una capuchita entonces esta capuchita la voy a aplastar lo voy a repetir con el otro lado miren bien que es un paso que a veces se complica un poco voy a agarrar desde el centro aplasto suavemente hacia el borde él se se hace como una capuchita y voy a aplastarla entonces si lo aplasto todo me queda de esta manera bueno ahí ya se empieza a ver la formita de la mariposa entonces nos falta ya tenemos las alas tenemos la cabeza nos falta como el tronco o la parte principal del cuerpo para eso voy a doblarlo por la mitad por este lado no no lo hagan por este que acabamos de doblar sino por este lado lo doblo por la mitad aplasto bien y luego voy a abrir aquí un poquito para que vean aquí atrás tengo una capita de papel esta de acá voy a marcar con un lápiz para que lo noten bien la posición de esa capita de papel ahí hice una marquita con el lápiz entonces la idea es desde este punto ok la luz no me deja ver bien desde este punto voy a hacer un doblez hasta este ángulo que tengo aquí voy a marcarlo también este angulito que se da aquí entre este borde y este borde entonces desde aquí hasta el borde voy a doblar de esta manera y les muestro bien de nuevo tengo este ángulo tenemos esta otra marca lo doblo aquí lo doblo aquí le voy a dar la vuelta y también en esa misma posición voy a doblar el otro lado entonces se debería ver algo como esto y si lo abro se debería ver así entonces bueno ya es cuestión de abrirlo un poquito y nos queda de esta manera esta ya es nuestra mariposa ya aquí este es el modelo como tal pero si desean hacerlo un poquito más orgánico podemos por ejemplo coger estas punticas ya les explico el último paso ya lo vuelvo a repetir podemos coger estas punticas y aplastarlas un poquito para que queden más puntuditas más orgánicas bueno les repito de nuevo el último paso que a algunas personas se les pasó el detalle estoy en esta posición es simplemente hacer un doblez entre esta base de aquí en donde la parte de atrás tenemos esta capa de papel hasta este bordecito de acá este ángulo simplemente desde acá hasta acá doblo todo el papel sí lo doblamos en valle en valle significa doblarlo haciendo como como un hueco pues como un hundimiento y montaña es que nos quede una saliente entonces este es un doblez en valle de esta manera doblo acá el otro lado también lo doblo aquí y cuando tengo los dos doblados ya me queda el cuerpito para agarrar lo podemos aplastar bien voy a hacerle aquí unos detallitos que es como esto más que doblar es como escultura coger estas puntitas y es como presionarlas un poquito como pellizcarlas que nos den estas formitas y listo ya tenemos entonces nuestra tercera figurita este tipo de modelos por ejemplo funcionan muy bien con papeles muy coloridos este model que tengo aquí es completamente plano pero estos modelos si funcionan con papeles muy muy coloridos bueno entonces ya llevamos el perrito el gato la mariposa vamos a seguir con una flor que si las alas se redondean bueno eso es algo opcional si quieres redondearlas pues llevar la punta hacia atrás la punta del ala llevar esta puntica también otra vez como redondeando eso es algo opcional esto ya si les gusta a mi pues de ambas maneras me parece que funciona bien voy a redondearla también pues llevando la puntica hacia atrás y luego estas otras dos punticas vuelvo y las llevo hacia atrás si es otra manera también queda también queda bonita bueno creo que todo viene hasta allí parece que si están como al bien y no hay perdidos vamos a seguir como que se les ocurre o que quisieran hacer yo tengo aquí un par de un par de figuras en mente pero también recibo propuestas si alguna propuesta encaja la podemos hacer la flor de sakura muy demorada no es complicada como para para hacerla aquí pero si hay una flor que podemos hacer listo hay otra flor que podemos hacer la grulla si vamos a hacer al final la grulla se va a hacer el último modelo vamos a hacer entonces un una flor vamos a hacer un tulipán los tulipanes son amarillos entonces voy a poner un papel amarillo para esta flor si tienen papeles grandes mucho mejor esta flor funciona mejor con un papel grande igual de 15x15 también les funciona pero pues yo preferiblemente para que me puedan ver mejor voy a usar unos grandes bueno entonces vamos a empezar igual que con la mariposa vamos a hacer la base bomba de agua entonces voy a hablar por la mitad doblo por la otra mitad y por el otro lado doblo las diagonales listo entonces voy a empezar doblo por la mitad desdoblo doblo por la otra mitad y este papelito voy a correrme un poquito para acá que es que tengo mucha luz bueno le doy la vuelta doblo las diagonales lo abro y en este punto vamos a colapsar todo listo esto es un paso que ya hicimos en la anterior figura simplemente aprieto todas las punticas y lo colapso todo en la base bomba de agua y bueno de hecho el paso siguiente también es igualito al de la mariposa vamos a coger las punticas y las voy a llevar hacia la punta de arriba llevo las dos puntas del frente y también llevo las dos puntas de atrás entonces en este caso me deberían quedar las cinco puntas todas apuntando hacia arriba dos por este lado y las otras dos por el otro lado bueno bueno entonces ahora miren lo que voy a hacer en la parte de abajo tenemos esta puntita y ella se se divide en otras cuatro puntas que vienen hacia los lados lo que voy a hacer es desde abajo abrirla de esta manera y la tenía así lo que voy a hacer ahora es unir estas puntas de acá y también las de atrás y ahora todas las puntas que tenía sueltas acá arriba me quedan escondidas si miro de lado tengo las puntas aquí escondidas ahí se quedan aquí escondidas me queda así entonces me queda completamente plano esto voy a explicarlo de nuevo inicialmente estaba así con las puntas sueltas igualmente en la parte de atrás lo que voy a hacer es introducir los dedos aquí por los lados y colapso todo entonces si les ha quedado bien esto debería estar completamente plano no deberían haber ninguna no deberíamos tener ninguna punta suelta bueno entonces lo que sigue será asegurándose de que tenemos las puntas apuntando hacia arriba estas puntas escondidas tenemos que asegurarnos de que estén apuntando hacia arriba entonces vamos a llevar el borde de arriba hacia la mitad del papel de esta manera pero no hacia la mitad perfectamente así sino pasándonos un poquito si ven aquí está la punta y aquí está la línea de la mitad yo me estoy pasando un poquito que no quede completamente salto y luego con la siguiente del lado hacemos lo mismo la voy a doblar intentando pasarme a ver enfoca intentando pasarme un poquito de la mitad entonces una capita va a quedar encima de la otra repito doblo pasándome un poquito de la línea de hecho voy a marcar la línea para que la percibian mejor ahí está la línea de la mitad yo me estoy pasando paso por encima y en este también me estoy pasando le doy la vuelta y hago exactamente lo mismo llego hacia acá y llego hacia acá pasándome las dos veces por encima de la línea del medio bueno entonces me queda esto completamente cerrado ahora y atención al siguiente paso que es tiene su truquito también tengo estas dos punticas acá y si miramos en un borde aquí tenemos como un bolsillo y lo puedo abrir puedo introducir el dedo aquí en esta parte vamos a abrir uno de esos bolsillos y enfoca y voy a coger la punta del otro lado y la voy a introducir en ese bolsillo a ver me acerco más ahí la estoy introduciendo y cierro todo muy bien listo lo voy a repetir para que lo anoten de nuevo voy a abrir un bordecito y tengo mucha luz aquí y voy a introducir esta pestaña en el bolsillo y aplasto listo y hago exactamente lo mismo en la parte de atrás abro uno de los bordes e introduzo esta pestaña entonces ahora esto me debería quedar completamente sellado no hay ninguna punta suelta en este momento bueno vamos a coger ahora yo lo voy a coger desde las cuatro puntas con estos cuatro dedos con el pulgar y el corazón de ambas manos así y lo voy a abrir poniendo el índice aquí y lo dejo que me quede todas las todas las puntas como equidistantes que es más o menos la misma distancia y en la parte de abajo en esta puntica gruesa si vemos aquí hay un ligero un pequeño huequito voy a hacerlo más grande con el lápiz también les recomiendo lo mismo si no ven el huequito como que lo hagan más grande con el lápiz y este es el paso más interesante de este modelo de hecho voy a acomodar la cámara ¿quién es lo que voy a hacer? voy a coger este huequito y voy a soplar por ahí teniendo la figura aquí con los dedos voy a soplar y miren como se ha hincha lo voy a repetir de nuevo lo tengo colapsado aquí tengo un huequito aquí a ver ya lo tengo colapsado aquí tengo un huequito entonces por ese huequito sosteniéndolo de esta manera voy a soplar y la figura se hincha voy a acomodar de nuevo la cámara entonces nos debe quedar así hincha como una pirámide hasta ahí todo bien no vayan a no vayan a mojar el papel al momento de soplarlo este es un pasito de cuidado un pasito interesante que a veces a veces da problemitas pero bueno nos queda así el siguiente que lo hice en la parte de los bolsillos a ver lo colapsé un momentico y te explico vamos a ver de nuevo te explico esto rápidamente esto lo habíamos doblado debería estar así una encima de la otra entonces mira bien cojo esta capita de papel esta capita la abro porque ella tiene aquí un huequito y cojo la capa del otro lado y la introduzco en ese bolsillo y la introduzco en ese bolsillo listo entonces ahí me queda sellado si lo veo desde abajo él debería verse así entonces pues espero que te hayas podido desatrasar y luego pues soplo por acá y abro la figura entonces bueno sigue el último paso que también es interesante y es que vamos a coger las puntitas él tiene acá cinco puntitas aquí me da problemitas la luz bueno a ver creo que así él tiene cuatro puntitas bueno cuatro a los lados y una en la mitad voy a coger cada una de estas puntitas y la voy a desgajar como si fuera un banano miren entonces agarro la puntita y la voy como desplazando me puedo ayudar con el índice aquí en el borde así agarro la siguiente me apoyo con el índice de esta manera y la última entonces listo esta sería nuestra figura final un tulipán y en la parte de abajo pues queda el mismo huequito por el que soplamos ahí podríamos si quisiéramos hacer esto como una figura pues de bonita presentación ahí se le puede introducir un palito y se entrega como una flor con su tacho como una mazorca también sí bueno que cuando soplaste las puntas quedaron abiertas eso es de pronto porque no porque no sellaste bien los bolsillos de pronto no lo pasaste suficientemente de la mitad hay que pasarlo un poquito entonces de pronto no se pasó lo suficiente me preguntan que si la sesión se va a compartir eso pues creo que una de las chicas que puede responder eso no lo sé me parece que sí queda grabada pero eso no lo sé porque ahí la están grabando me parece hola buenos días sí la sesión va a quedar grabada y la vamos a poner en el canal de la edición de bibliotecas ahora en el chat les dejo la dirección bueno entonces ahí les queda para que para que lo repasen entonces bueno es una figura que me gusta mucho porque es muy es muy dinámica no es plana sino que tiene estas interacciones interesantes con el volumen entonces también habían pedido un pajarito por allí entonces vamos con la última figura que es un pajarito voy a coger este azul no sé si lo sepan pero la grulla es como el emblema del origami es la figura más tradicional y más reconocida del origami pero no vamos a hacer ahorita la grulla porque la grulla es un poquito complicada para para principiantes entonces de pronto no todos no todos podamos alcanzarla a hacer pero vamos a hacer otra otra ave que es un poquito más sencilla y también tiene unos principios parecidos al de al de la grulla entonces vamos a empezar igualmente con la base bueno con la base bueno simplemente marcando diagonales en una dirección marco diagonales en una dirección agro el papel y marco las mitades dándole la vuelta al papel esto es importante esto de marcar las diagonales en un lado del papel y la otra en la otra dirección porque es que a veces si digamos marcamos todas en la misma dirección no se va a colapsar eso es un problema que veo muchas veces cuando estoy enseñando figuras básicas que a veces se pierden y las hacen todas en la misma dirección entonces eso a veces también evita que el modelo se colapse bien entonces marco las diagonales en una dirección le doy la vuelta y las mitades en la otra dirección bueno entonces abro el papel y en esta ocasión vamos a colapsarlo en esta dirección vamos a llevar todas las puntas hacia el mismo punto de esta manera los anteriores fueron así lo colapsamos en esta dirección si cuando lo están colapsando les queda una base bomba de agua lo que tienen que hacer es hundirle la punta y unir todas las punticas acá arriba y esta es otra de las bases principales del origami que se llama base preliminar bueno el siguiente paso es asegurándonos de tener todas las punticas abajo vamos a ponerlas abajo vamos a llevar este borde hacia la línea de la mitad les repito que debemos tener las puntas aquí abajo si las tienen arriba y nos queda abierto no nos va a funcionar deben estar aquí abajo voy a llevar todas las puntas las cuatro llevo primero dos hacia el frente le doy la vuelta y llevo las otras dos aplasto bien con las uñas y también un segundito traigo un poquito de agua un momentico listo bueno entonces si lo tenemos bien nos debería quedar de esta manera por el frente y de esta manera por atrás igualito entonces el siguiente paso será coger toda esta puntita este triángulo más bien y lo doblamos desde aquí de la base hacia atrás nos quedan estas puntitas sueltas le doy la vuelta y lo tengo así lo que voy a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer será abrir estas puntas acá para que un pentágono como el emblema de superman voy a agarrar la puntita de abajo solo la primera capita y lo voy a llevar todo hacia arriba llevo todo hacia arriba y miren lo que va pasando se va colapsando lo voy a mostrar desde otro ángulo lo tengo así así más bien llevo la punta hacia arriba y me queda así bueno si lo repito una vez más es que este es un paso que puede ser enredado de percibir lo tenía de esta manera ¿cierto? o sea lo tenía así voy a llevar toda la punta hacia atrás abro estas dos capitas de papel me queda el emblema de superman y voy a coger la primera capita de papel esta que tengo acá y lo voy a llevar todo bien bien hacia arriba cuando lo llevo hacia arriba aquí me aseguro de hundir bien estos dobleces de esta manera se va a hacer como una una canoa y luego lo colapso todo después de colapsarlo bajo esta puntica y la puntica que había metido hacia atrás la vuelvo a subir entonces ahora me queda esto completamente plano le voy a dar la vuelta y voy a hacer lo mismo llevo este triángulo hacia atrás voy a abrir que me quede el pentágono voy a coger la puntica del frente la primera capita y asegurándome de hundir bien por acá adentro y por acá adentro voy a llevarla bien hacia arriba bien bien hacia arriba y la aplasto después de hacerlo bajo la punta y subo la puntica que tenía atrás entonces si todo nos quedó bien deberíamos tener esta forma con las dos caras completamente planas los lados también planos y abajo nos deberían quedar cuatro punticas sueltas de esta manera y esto es otra base del origami importante que se llama base pájaro porque de aquí salen muchos pájaros reconocidos entre ellos la grulla bueno entonces para nuestro pajarito tenemos las cuatro puntas de acá abajo las cuatro puntas de acá abajo estas que están al frente van a ser las alas al frente y atrás estas que están abiertas que están más grandes y tenemos otras dos abajo que van a ser la cabeza y la cola entonces voy a hacer lo siguiente voy a coger una de las puntas que está adentro de un lado voy a abrir por acá este pasito puede ser enredado no había pensado que es enredado de mostrar aquí voy a abrir por un lado y este cliegue que lo tengo en valle es decir que está hundido voy a invertirlo es decir a volverlo montaña mirenlo como lo voy a decir llevo hacia arriba y aplasto lo muestro de nuevo voy a coger una de estas puntas la que está aquí adentro voy a abrir un poquito por este lado voy a llevarla hacia arriba pero cuando la llevo hacia arriba a ver marco con lápiz cuando la llevo hacia arriba toda esta parte que tengo marcada con lápiz que estaba hundida la voy a hacer que se levante voy a invertir el doblez así y aplasto este puede ser un poquito enredado pero pues espero que que lo puedan lograr vamos a hacer lo mismo con la otra vamos a ver si si no lo han cogido en la primera a ver si con este lado lo agarro voy a coger abro un poquito agarro esta pieza de papel invierto aquí y la levanto pero esta vez no hasta acá arriba sino que quede perpendicular en la mitad así repito rápidamente estamos en esta posición agarro una de los puntos de adentro la levanto y la invierto que me quede en este ángulo en la otra punta abro un poquito levanto y aplasto listo todo bien hasta allí si algo pues luego le echan una revisadita al video espero que haya quedado bien bueno entonces ahora vamos a coger estas de abajo que van a ser las alas y las llevo hacia arriba de esta manera y solo faltaría coger la puntita de acá la voy a abrir un poquito voy a enfocar la voy a abrir un poquito y bajo la cabeza y les voy a mostrar desde otro ángulo para que lo vean mejor tengo esta puntita que va a ser la cabeza la voy a abrir un poco voy a presionar y miren que este pedacito se va a invertir va a quedar como un huequito ahí en la cabeza luego simplemente lo aplasto y listo entonces esto es un pajarito origami pero no es cualquier pajarito este pajarito tiene su magia porque si le abrimos por aquí el huequito en la parte de atrás del ala aquí e igualmente el huequito en la parte de atrás del ala que nos quede un poquito redondeado si todo lo han hecho bien cuando le jalen la cola este pajarito va a mover las alas ok entonces pues los que están hasta aquí vayan intentando hacerlo volar yo repito un poquito este último pedazo repito la cabeza tengo esta punta aquí que es la de la cabeza voy a abrir un poquito y hundo la cabeza y presiono acá ya les muestro de nuevo la parte del ala en un segundo y aplasto aquí entonces es como coger esta punta abrirla aquí y hacerla que salga como desde aquí adentro del cuello y aplasto bien bueno les muestro de nuevo como es lo del ala este pajarito está mirando hacia esta dirección entonces desde la dirección de donde viene la cabeza voy a introducir el dedo aquí en el ala y la voy a abrir ok desde esta dirección llego e introduzco el dedo aquí y abro un poquito entonces de frente se vería así ahora hago lo mismo por el otro lado hacia donde está mirando voy a introducir el dedo aquí y abrirlo un poco entonces de frente miren como se ve se ven los huequitos miren como se ve desde arriba entonces nos aseguramos de que quede bien abiertico hasta acá hasta donde empieza la cola como que el dedo alcance a tocar allí bien al fondo nuevamente acá si todo está bien ustedes lo pueden agarrar del pecho y cuando le jalen la cola él va a mover las alas esta no es una grulla pero un pajarito es un pajarito que también tiene otro tipo de encanto se llama pues pájaro aleteador nombre es bastante obvio entonces bueno que tal si pudieron con ese o no les ha volado ese pajar ah que bien que si les está volando bueno pues buenísimo que si les haya funcionado a veces que no funciona hay que asegurarse que quede bien bien doblado aquí en esta basecita porque a veces digamos si la cola no está bien hacia allá nos queda por ejemplo así no va a doblar del todo entonces asegurarse que quede bien 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 aquí hasta el centro entonces listo esa fue nuestra nuestra última figurita del día entonces listo con esto ya hemos terminado nuestros modelos del día de hoy muchas gracias de lo que iba haciendo Arley y sí que muchas gracias nos escribe alguien de una biblioteca en Ecuador que les gustó mucho la explicación y que las figuras todas las pudieron hacer que gracias por compartir tu pasión por el origami vale vale un placer siempre bueno pues ahí va a quedar la grabación para aquellos que de pronto no estuvieron contentos con como les quedó de pronto la grulla o algo que a veces uno comete ciertos rostitos como en mi en mi caso entonces la grabación va a quedar colgada en el canal de YouTube para que lo puedan repasar y volverlo a ver muchísimas gracias José ha sido muy generoso y pues mis felicitaciones por por esas esas habilidades y esas destrezas con el papel y la creatividad que te embarga de verdad felicitaciones eres un joven muy talentoso y te deseamos en nombre de la Universidad del Valle la mejor de las suertes con tanta creatividad e inteligencia muchas gracias muchas gracias a todos que se conectaron y los esperamos en 15 minutos en el taller de Shodo Escritura Japonesa que lo haremos a las 10.30 de la mañana muchas gracias en el chat acabo de dejar el link para que lo copien si quieren participar del taller ah bueno Diana ya puso el link o sea que no es inocopiarlo lo ponen por ahí en alguna hojita que tengan en el computador y le dan click y nos vemos a las 10 y media para el taller gracias a todos bueno igualmente hasta luego chao gracias